¡Cállate! 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 ¡Ale, dame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Dónde están tus ojos tan profundos Hasta el fuego de tu labio Te la pido El amor que veo De mi salida Te más te quiero Todavía Acá, allá, donde Donde está Mi familia Desde esta mi canción De ser venada Desde ya Me gusta el corazón De mi arte Donde va de milla Nadie está de amor Tú rías como el color Tantela de amor De mi bailando Otra vez amas Me lo harás a mí A que miraba La cara de gitanas Una pasionada Me tiene amor Como la cara Hoy hemos caído Para tu destino Vives de amor Viva el cariño ¡Viva el cariño! ¡Viva el cariño! La cara de gitanas Me diste el amor, te voy a pasar Haga tu destino, el amor, robas cariño